Hasla, magia, magia Si paro empujarme, si di un paso atrás Os lo juro matarme Abran sabe de que hablo dando los tres pasos Os deja redondo cuando subo a cuadrilátero Su mirada es firme y te observa con mucha atención Son de serios, son un paso falso y te deja no Mostra su respeto pero no hay que lo dar, no El Cherokee dando guerra a su equipo, míralo Su derecha izquierda, la comida te ha dejado tocado Su golpe deja y que me tumide y ya te ha noqueado Cuantas luchas se ha ganado y otras pocas han caído Lo único que importa es que sigue dejándose el tiempo Adiós, pongo por testigo que sigo vivo Nunca olvido mi camino, seguiré mi sitio Eternamente agradecido a los que me han seguido Siempre dando guerra pa' que sepan que he venido Los géneros quedan arriba, tú mantente fuerte Guerrero en la batalla, combatiendo hasta la muerte Sientes que tu furia está y ya nadie va a venderte Solo los débiles confían en la suerte A cada paso que das, tu gente chilla Báspula bien el peso y golpea en sus costillas Mira bien su cara, el miedo en sus ojos brilla Acórralalo, déjalo, chopapilla Recuerda todas esas tardes entrenando Sudando mientras piensas como vas a destrozarlo Vamos Cherokee, dale un haki pa' matarlo Déjalo cao, todos te estamos apoyando Pelea, pelea, lucha hasta morir Tu gente te quiere, te apoya hasta el fin El dueño de esto, el rey en el ring Luchando en su puesto, quemando Madrid Pelea, 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 lucha hasta morir Tu gente te quiere, te apoya hasta el fin El dueño de esto, el rey en el ring Luchando en su puesto, quemando Madrid ¿Quién me ganó esta volta? ¿Qué cabrón que adquiere algo? Daneme 50 al maletero súper rápido ¡Oh! ¿Qué es peñáculo? Os dejan ridículo Antes de venir aquí, consulta el toráculo ¿Qué me ganó de bueno? Un guante a ti respetando Hay detalles que se olvidan Que respeto lo ganando Pregunta el lupino, es el hombre De guante blanco, aunque está chinado Voy a golpear al primer hablando Golpes en los pasos hasta que sangre los nudillos Ábranlos, no quedan con una mano en el bolsillo Lo hace sencillo, les parte el frenillo Mira como reluce su calzón y tiene el brillo Más ágil y fuerte que esos otros Cuando se sube al ring con sus coches les deja rotos Magno y Azlan, hay que ya y el maremoto Hoy con el Cherokee tiene escribiéndome los exploto Paso firme, mirada larga, mano dura, mano dura Paso firme, mirada larga, mano dura, mano dura Pelea, pelea, lucha hasta morir Tu gente te quiere, te apoya hasta el fin El dueño de esto es rey y en el ring Luchando en su puesto, quemando Madrid Pelea, pelea, lucha hasta morir Tu gente te quiere, te apoya hasta el fin El dueño de esto es rey y en el ring Luchando en su puesto, quemando Madrid